Larín, mira como tenés esos dedos, cuidadito y manchas esa camisa No mamá, no creo que se manche Y en qué momento se manchó Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia, se va a enfermar No mamá, no me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal, siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso Venga para acá, me voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tomes esto No quiero Hoy tómese, ¿para qué no me hizo caso? Niñas, bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya Alfredo, yo ya les dije, cuidadito y se cae el harín No mamá Hijo, deja de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije el harín Es que yo sabía Ay no, se van a besar No, no, se olvido Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena, te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me manda Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No, dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Como siempre te enojas cuando uno te habla Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento este es mi favorito Taquis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el taqui Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Hey, yo mejor me voy Porque no voy a hacer que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete Comida, no quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya, pues Deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Ya me llené Ay, yerno Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Vámonos, amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor Es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano Te lo puedo explicar Amor Esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí Para que no se empolvara Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Aló, amor Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor Que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo O cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa, amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No No estoy con la regla Estoy con tu madre Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres Son muy inteligentes, niños Amiga, vamos a ir a visitarte Sí, pasen, pasen Amiga, tenemos muchas cosas que contarte De verdad, amiga Larín, deja de estar jugando con esa pelota Perdón, mamá No lo vuelvo a hacer Larín, ¿qué te dije con esa pelota, pues? Ay, amiga Nosotros ya nos vamos No, se fueron ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando hay gavisita No, no, con la chacla, no No, no, con la chacla, no Cuatro Y a la próxima, Larín, te va a ir peor Y ya ven taza pelota Sí, sí, sí Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie de Larín, no al mío Ay, ay, ay Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 Así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocodrilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Aquí está el caldo Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá 20 minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa Hoy te castigo, así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla, no es mi problema Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina Que rico Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies Ey, Larín, hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo para que los coma Va, démosle Necesita más ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ve, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No, mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá Tacos Buenas, me da unos tacos Lo va a querer de Vistet o Campechan Al pastor están bien ¿Qué pasó Larín? Pensaste que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita ¿Verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero tacos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza Y la pizza Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Juguemos juegos de maquinita Ey Larín, saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te va Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café, yo quiero el café Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra ¿Qué hiciste Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga nosotros para acá Corre No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo Si papá No has visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta Ay Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Si, tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Si, entra Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Niño, les compré unas sorpresas Si Yo quiero la sorpresa más grande Toma, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí están Gracias papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, 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 dame algo para recuperar a mi esposita ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica, en ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Larín, tirémonos en este tobogán gigante No hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah, pues tíreme a mí también Mi peluca Larín Sí, profe ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa Larín, ¿a no se me la masa? Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba, se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas Qué raro Papá, la ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta Quítese la ropa que me la voy a comer Familia, nos llegó la placa de 10 millones Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones Sí Hermano, nos llegó la placa de 10 millones Sí Mamá, llegó Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que muchas bulla estaban haciendo Pero, ¿a quién le importa a Larín Junior si ya tenemos la placa de 10 millones? Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho ¡Cuídense! Qué aburrido está ¡Ah! Con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito Mamá, te vas a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Déle! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Déle! 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 ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Ja, ja, 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 Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea en el chiquito, sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo con una suma Una, dos, tres Y vos por qué te reíste si ibas tan bien Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos Hola Darín, cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando Y en qué momento le soldó tantas pullas No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo Si a mí me da con esas cosas me noquea Piensan No, pero ya me... Y a qué hora sí es lo normal Hoy te voy a castigar Uy, uy, cómo duele Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me ponen a la boca No, me ponen a la boca Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larry Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene 10 ¡Sí! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larry Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Larry! Me quedé sin nada Yo también ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larry? En la escuela andábamos, doñita ¿Vá, Larry? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre ¡Cómo veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Larry! He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien ¡Vaya los chocos! ¡Papá, papá! ¡Cómpranos chocos! ¡Sí, papá! ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní ¡Aquí está! ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más ¡No, soltame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me lo puse, a favor! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¿Por qué? Mientras tanto Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y nos puede pasar algo? ¡Ay! ¡La niña tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior! ¿Ves? ¡Que no tengo miedo! ¡Llegó la hora de encerrarlo! ¡Le voy a poner el candado! ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico! ¡No cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡No, aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! ¡Que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! ¡Que aquí no vendemos clavos! ¡Sólo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Sí, tengo clavos! ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah, pues deme una pexi enlatada! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer ¡Apúrate y ayudanos a hacer la comida! ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Chainlon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaminghawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado! ¡Mamá, mamá, yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor, yo quiero paleta! ¡Qué no! ¡Mamá, decí que sí, solo quiero paleta! ¡Qué no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Aaah! ¡Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo. ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! ¡Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños! ¡Esta técnica nunca falla! ¡Ay, se me cayeron las migajas del pan! ¡La voy a meter debajo de la cama! ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? ¡Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré! ¡Eligen a ruleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sea lo que sea, que elija me va a ir mal! ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! ¡Hirmano! ¡Jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Aquí está tu comida, Larín! Últimamente Larín no está comiendo ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estarte dando gusto ¡Larín, comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí, comámoslo! ¡O sos gallina! ¡Yo, gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! Niños, ¿y por qué andan comprando eso? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar, Larín! Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¿Así o más cebolla, Larín? ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que apriete las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ay, soy malo! Mucho, mucho más tarde ¡Listo, lo terminé! Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda, que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermen! ¡Hermanito! Hoy le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le he hecho un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín Que si querías estar bromeando ¡Sigamos bromeando! ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí! ¡Hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo De tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cure la patineta! Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? ¡Una remera! Este es un apolo ¿Qué es una remera? ¡Playera! Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Estos borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo, hijo Sí Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Amigo modito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ya comiste Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza Amo su inocencia En mi casa Ay, Larín, comportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo Tal astilla Sí Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Hija ¿Y cómo es que tenés Ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste Ese tocador Si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa papá Al día siguiente Hija ¿Dónde estás? Bañándome papá Ahí te lavas bien Ese talonario Porque necesito Una televisión Para ver los partidos Uy Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez Que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas Ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín Vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso De andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino Siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Yo soy un mago profesional Es más En sus caras Ahorita les voy a desaparecer Este balón ¿Observaron? Aburrido Señora Usted que dijo Que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer Ese perrito Que tiene en las manos A la cadabra Patas de mesa Que ese perrito Desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito Lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar Al mismo tiempo ¡Bravo! Usted señor ¿Cuántos años tiene? 70 años A su edad Es muy difícil Que su pajarito Se levante Y se ponga firme Pero con esta varita mágica Lo vamos a poner tan firme Que su esposa Se va a llevar La mejor noche De su vida Haga cadabra Alambrito Que se ponga firme Ese pajarito Me quito el sombrero Con semejante milagro Al primero que sople Le disparo Extraño al harín De antes Cuando comía cosas ácidas Ah ¿Con que quieren Que se les haga agua A la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido Querían Algo ácido Van a tener Mamá Soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe hijo? Ah Es que al fin terminé De armar el rompecabezas Que estaba trabajando Desde hace mucho tiempo Ah Que bueno ¿Y por qué decís Que sos inteligente? Ah mamá Porque lo armé En un año Y en la caja decía De dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo mamá? No nada hijo Mesero Me sirve una bebida de fresa Claro Con mucho gusto Aquí está Mesero Yo quiero coca Claro Con mucho gusto Uy Esa bolsa mágica Da bebidas de todos sabores Le voy a pedir Cinco sabores diferentes Mesero Yo quiero cinco bebidas diferentes Claro Con mucho gusto Ah pues quiero uno de limonada Claro que sí Le tenemos limonada La limonada es la especialidad De nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah que quiere uva Claro que sí Le tenemos uva Hemos cortado las uvas Más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah que quiere también de fresa Claro Hemos encontrado las fresas Más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí Le tenemos coca Aquí tenemos la Por último Quiero un fresco de mango Ah que quiere fresco de mango Claro que sí Le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando De mango de la zona Me siento mal mamá Hijo ya te toca las pastillas Para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes Te estoy diciendo Es por tu bien Que no quiero Mira como está de la tos Tomatela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah no querés No Ah pues ya sé que voy a hacer Si la ves grande No digas nada Si te la meten Solo respira Si te duele Aguanta Porque una inyección Te puede salvar la vida Papá Y mi pajarito ¿Cuánto pesa? No sé hijo A lo mucho 50 gramos Ah Y el tuyo ¿Cuánto pesa papá? Je Ese pesa 2 toneladas Porque anoche Ni levantar lo podía Je Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín Llévate la sombría Que va a llover No hombre Si ni va a llover mamá Ya vine maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra Es que por mi casa Está lloviendo Pero por lo menos Trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojó la tarea Pero que casualidad Que hoy que toca Revisar tareas Se le moja Ah dirección Que voy a llamar a su mamá Ay que ganas de ir al baño Tengo Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones Ah ya estuvo Voy a ir a comer Larín Y no pensás Jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo Que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo Voy a estar limpiando Tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay está bien mamá Hija El día de ahora Te voy a enseñar El poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es Larín Te toca hija El siguiente entrenamiento Es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca Elon no tengo dinero Y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante Larín Con solo chasquear los dedos Tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto muchacha? Dos veinticinco muchachas Dos veinticinco muchachas Dos veinticinco Si funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Si funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Si funciona el guante mágico Amor ¿Crees que me destapas la gaseosa? Ah 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 Si Pero que imbécil Terminamos Ahora les voy a enseñar a hacer Sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno Después al hielo le ponemos sal Esto cansa más Que hacer otras cosas Cuando ya les pegue aquí Tienen que irlo despegando así Luego de dos horas Cuando ya han duró Lo sacamos Y listo para servir Rico Riquísimo Bien Comiendo salveces Buenas ¿Tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Ah pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas ¿Tiene café helado? No Tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene loco Que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir Que si tengo café helado Buenas Buenas ¿Tiene café helado? Si Le tenemos café helado Ah pues caliéntelo Quiero una cuchara que alguien haya utilizado Para huelerla Para saber que hay en el menú Tenga Aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta Que no la vas a ver identificar Buenas ¿Qué va a querer amigo? Quiero una cuchara para saber que hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar Lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup Azúcar Cremora Harina Y chile Aquí está la cuchara amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar Cremora Harina Ketchup Y si no me equivoco Chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta Que ni de loco la va a poder adivinar Buenas Necesito una cuchara para saber que hay en el menú Andrea mi amor Vení Si amor Pasate esta cuchara por donde sea necesario Hasta donde no adentra la luz Está bien Aquí está la cuchara amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay mi mamá ya puso esa música Ay mi hijo Ay mi hijo Mamá Mamá ¿Y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Bueno gente acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano que mi mamá Ya le explica las instrucciones como me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura que como me está azotando no me voy a soltar Entonces vamos a ver si... No te lo da No te lo da No te lo da Es paja que te vas a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí What? Aja What the fuck? Y aquí Lo me he soltado Buenas ¿Usted es el técnico que arregla teléfonos? No yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No se porque todos dicen eso Pero a mi me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Si, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Vamos, camina, camina, camina Vamos, 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 vamos Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre, 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 vamos, vamos Le voy a ir a preguntar ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad De verdad Si, es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste campeón Que si no la grabas no nos iban a descubrir Vámonos Vaya Larín, hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos y ya tenemos para comer Si, papá Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo Ay, me mordió papá Me mordió Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah, es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde Ay, me duele papá Este le metió el otro gusanito Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy haciendo mal, perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Hueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jicama Mango Jicama Pepino Hueritos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Y salsa valentina Y salsa valentina Riquísimo Super rico Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Yaaaaaah Luego de sacarle los pelos, lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales MMMMMMMMMM Han quedado super rico Jajajajaja Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí ¡Ah pues vámonos! Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida para que no me vuelvan a vender Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video